Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y físico nacido el 10 de julio de 1856 en el imperio austríaco, hoy Croacia, y fallecido el 7 de enero de 1943 en Nueva York, Estados Unidos. Es ampliamente reconocido como uno de los científicos más destacados e influyentes de la historia, especialmente en el campo de la electricidad y la tecnología. Tesla estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Tecnología de Gras y luego en la Universidad de Tecnología de Praga. Desarrolló un gran interés en la corriente alterna, AC, y su potencial para la transmisión y distribución de energía eléctrica a largas distancias. Trabajó en la compañía de Thomas Edison en París antes de emigrar a Estados Unidos en 1884. En Estados Unidos, Tesla trabajó con Edison por un tiempo, pero eventualmente dejaron de colaborar debido a diferencias en sus enfoques y divisiones sobre la electricidad. Tesla se centró en desarrollar el sistema de corriente alterna y patentó numerosas invenciones relacionadas con la transmisión y el uso de la electricidad. Entre las contribuciones más destacadas de Tesla se encuentran. Es famoso por su trabajo en la corriente alterna, desarrollando un sistema completo de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en corriente alterna. Su sistema AC se convirtió en la base de la infraestructura eléctrica moderna. Inventó y patentó el motor de inducción de corriente alterna que utiliza campos magnéticos rotatorios para generar movimiento. Este tipo de motor es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y domésticas en la actualidad. Tesla contribuyó al desarrollo del transformador eléctrico, inventando el transformador Tesla, también conocido como bobina de Tesla. Este dispositivo es capaz de aumentar o disminuir la tensión de corriente alterna. Realizó importantes contribuciones al desarrollo de la radiocomunicación. Patentó el sistema de transmisión inalámbrica de información y desarrolló la bobina resonante que permitía la transferencia eficiente de energía y señales sin necesidad de cables. Inventó la lámpara de inducción, un tipo de iluminación sin filamentos que utiliza campos electromagnéticos para generar luz. Aunque no se popularizó tanto como las bombillas incandescentes, la lámpara de inducción todavía se utiliza en algunas aplicaciones especiales. Tesla diseñó y construyó generadores de alto voltaje capaces de producir corrientes eléctricas extremadamente altas. Estos generadores fueron utilizados en experimentos científicos y demostraciones públicas, mostrando fenómenos eléctricos como las descargas de alta frecuencia y los efectos de las corrientes eléctricas. A pesar de sus logros, Tesla tuvo dificultades financieras y algunas de sus ideas más visionarias no fueron completamente comprendidas o aceptadas en su tiempo. Pasó sus últimos años en Nueva York, donde continuó trabajando en proyectos innovadores, aunque a menudo enfrentaba dificultades para encontrar financiamiento. Nikola Tesla es considerado un personaje enigmático y misterioso debido a varios factores. Tesla tenía una mente extremadamente creativa y visionaria. Sus conceptos, como la transmisión inalámbrica de energía o la comunicación a larga distancia, eran revolucionarios para su época y a menudo eran difíciles de comprender para sus contemporáneos. Esto contribuyó a que se le considerara un científico y un inventor adelantado a su tiempo. A lo largo de su carrera, Tesla trabajó en numerosos experimentos y proyectos que se mantuvieron en secreto o que no fueron completamente documentados. Algunos de estos proyectos, como la Torre Bardencliffe, que buscaba lograr la transmisión inalámbrica de energía a nivel global, generaron especulaciones y teorías sobre sus verdaderos alcances y posibles aplicaciones. Tesla era conocido por ser un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No se casó ni tuvo hijos, y pasaba la mayor parte de su tiempo dedicado a su trabajo y a sus investigaciones. Esta discreción en su vida personal ha contribuido a su aura de misterio y ha generado especulaciones sobre su personalidad y motivaciones. Tras la muerte de Tesla, muchos de sus documentos y archivos personales fueron confiscados por el gobierno de Estados Unidos. Aunque algunos de ellos se han publicado o se han hecho accesibles con el tiempo, se cree que aún existen archivos que no han salido a la luz. Esta falta de acceso completo a su trabajo ha llevado a especulaciones sobre posibles inventos o descubrimientos ocultos. La rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison fue resultado de diferencias ideológicas y enfoques científicos y empresariales en relación con la electricidad. Uno de los principales puntos de desacuerdo entre Tesla y Edison fue el tipo de corriente eléctrica que debía ser utilizado como estándar en la distribución de energía. Edison promovía la corriente continua, DC, mientras que Tesla defendía la corriente alterna, AC. La corriente continua era el sistema que Edison había desarrollado y patentado, mientras que Tesla consideraba que la corriente alterna era más eficiente y adecuada para la transmisión de energía a largas distancias. Edison tenía un imperio eléctrico bien establecido basado en la corriente continua. Cuando Tesla comenzó a promover la corriente alterna y sus ventajas, representaba una amenaza para los intereses comerciales de Edison. Se desató una competencia entre ambos y sus respectivas empresas por dominar el mercado de la electricidad, lo que aumentó la rivalidad entre ellos. La rivalidad entre Tesla y Edison se hizo más evidente durante la llamada Guerra de las Corrientes, un enfrentamiento público sobre cuál sistema de distribución eléctrica era más eficiente y seguro. Tesla y Edison tenían personalidades y enfoques científicos muy diferentes. Tesla era un científico visionario y soñador, mientras que Edison era más pragmático y centrado en la experimentación práctica. Sus diferencias en cuanto a la forma de abordar los problemas científicos y tecnológicos también contribuyeron a su conflicto. En general, la rivalidad entre Tesla y Edison fue impulsada por diferencias ideológicas, intereses comerciales y enfoques científicos divergentes en el campo de la electricidad. Aunque se han magnificado algunas anécdotas y se han creado mitos en torno a su relación, es importante reconocer que ambos fueron figuras clave en el desarrollo de la electricidad y la tecnología moderna. La biografía de Nikola Tesla está llena de inventos y descubrimientos revolucionarios que han tenido un impacto duradero en la tecnología moderna. Su legado y su visión futurista siguen siendo una inspiración para científicos, ingenieros y entusiastas de la tecnología en todo el mundo. Nikola Tesla fue un inventor prolífico y si bien muchos de sus inventos y descubrimientos son ampliamente conocidos, es posible que haya algunos que aún no se conozcan en su totalidad. Dado que algunos de sus archivos y documentos personales han sido inaccesibles o se han perdido, existe la posibilidad de que haya inventos o ideas que no se hayan dado a conocer por completo. Según algunas teorías de conspiración, Tesla habría desarrollado una máquina capaz de generar terremotos y manipular el clima. No hay pruebas creíbles que respalden estas afirmaciones, pero han contribuido al misterio que rodea a Tesla. Si bien Tesla trabajó en la transmisión inalámbrica de energía y presentó el concepto en su proyecto de la Torre Bardencliffe, no se ha implementado plenamente en la actualidad. Se ha especulado sobre los detalles exactos y la viabilidad completa de su visión original. Tesla habló en varias ocasiones sobre un arma llamada Rayo de la Muerte, que supuestamente podría emitir energía eléctrica a distancia y destruir objetos o incluso personas. Sin embargo, no se conoce en detalle cómo funcionaría esta arma o si realmente llegó a desarrollarla. Tesla mencionó la posibilidad de establecer comunicación con seres extraterrestres y afirmó haber recibido señales de inteligencia extraterrestre en varias ocasiones. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido respaldadas por pruebas concluyentes y se consideran parte de su legado. Es importante tener en cuenta que muchas de estas ideas y afirmaciones de inventos menos conocidos de Tesla se basan en especulaciones, teorías de conspiración y falta de evidencia sólida. Aunque Tesla fue un genio visionario, no todo lo que se atribuye a él puede ser respaldado por hechos concretos. Tesla dejó una huella duradera en la sociedad y la cultura. Su visión futurista y sus ideas innovadoras han inspirado a generaciones de científicos, inventores y entusiastas de la tecnología. Su figura también ha sido objeto de admiración y mitificación, convirtiéndolo en un ícono de la imaginación y la inventiva humana.